Tírale, tírale, pégale, pégale, pégale Vámonos Qué bien suena, qué bien suena Qué niño más majadero Qué niño más majadero Ay, muchacho, muchacho Qué niño más majadero Ay, qué niño más majadero Muchacho, muchacho No juegues con vidrio que te vas a cortar No juegues con vidrio que te vas a cortar Qué niño más majadero Ay, qué niño más majadero Muchacho, muchacho Te voy a pegar Muchacho, muchacho Te voy a pegar Te voy a jalar los perros, compadre No, no, ya no, ya no Muevelo, 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 muevelo Pégale, pégale, pégale No, no, no No me pegues, papá No, no, no Que ya no lo hago más No, 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 no Por sinvergüenza y por malcriado Tu papayito te va a pegar Pa' que no vuelvas a ser tan malo Y aprendas eso de respetar malcriado No, no, no No me pegues, papá Pégale, pégale, pégale No, no, no Que ya no lo hago más Por no hacer caso ni a tu mamita Con este cinto te voy a dar En el mañana que tú seas un hombre Todítico al mundo Te va a admirar Pégale, pégale, pégale Y dice Vaya tonacho Sabrosealo Sabrosealo Vaya tonacho ¡Eso es lo sabroso! ¡Ay, ay, qué sabroso! ¡Eso es lo sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Ok, ¿me toca a mí? ¡Vamos, chippa! ¡Vamos, chippa! ¡Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay, qué muchacho! ¡Tan majadero! Yo no sé él porque es un salsero Tal vez sea reggaetonero o rapero Pero ya sabes muy bien que yo vengo con talento Talento que tengo por dentro Ve cómo lo aviento Deja que te explique muy bien Lo hago lento Para que me puedas escuchar Cuando vengo yo a cantar Entiendes lo que te digo cuando vengo a rimar Y con los socios del ritmo Mira, tengo el estilo Ya sabes bien que navaja de doble filo Y es porque mira, Dios está así Si lo quiso No se hace nada eso aquello de los chinos ¿Saben por qué? Porque yo llegué Con un estilo fuerte Mira cómo llegué Porque yo tengo reggae Porque yo tengo replay Para que tú ya sepas que ellos cantan en Neiva Ya sabes bien que yo aquí vengo a rimar Con un sonido por supuesto Mira, sensacional Oye, ¿me qué es lo que pasa? Traigo yo la salsa Hoy las cumbias se gozan en casa Hoy las gozan en casa ¡Ay! Socio del ritmo ¿Cómo es que lo digo? Ya sabes muy bien cómo vengo con estilo Ya sabes que yo nunca puedo parar Ahora que suena por supuesto ese sax Desde media, desde media saludos hasta allá Vamos, vamos, vamos Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, Bill, Bill Muévelo, Bill Para que puedas escucharlo Mira que siempre yo vengo mirando Saberamente que siempre yo vengo con este sonido pegando Para que fuera una fileta Saberamente que siempre yo vengo con este sonido pegando Para que tú puedas al fin encenderlo Sabiendo que siempre yo tengo la fórmula para pegar Para decirte, comentarte muy bien que esto se va a poder pasar Sabiendo que siempre yo tengo la fórmula para decirte Para contarte, para poder mostrarte Que es lo que puede dar a pasarte Oye, mira que siempre, siempre yo aquí vengo Con el sonido mira que yo entrego El cien por ciento Eso es verdadero Los opcios del ritmo mostrando el talento Está cantando elok ¡Aire! ¡Aire! ¿Qué dice? No, 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 no le pegué papá No, 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 que ya no lo hago más ¡Vamos! ¡Niñito majadero! ¡Me tra... ¡Sí!